Mañana en Acceso Directo, ¿por qué somos tan dicharacheros en Colombia y nos inventamos tantas formas de comunicación? Nosotros nunca decimos las prepago porque entonces uno dice las señoras del Central Park. Un recorrido por las jergas, a veces indescifrables, que se hablan entre los miembros de grupos y oficios. Pero ahora también ha surgido la jerga de la Internet. Dos punticos y una C, que significa triste. Todos hablan en Acceso Directo. ¡Gracias!